El Paula Longoria Experience fue puesto en marcha en las nuevas instalaciones Paula Longoria en lo que fue una verdadera fiesta para la racquetbolista número uno del mundo. El complejo donde se lleva a cabo el torneo y que culminará este domingo, lució abarrotado en sus tres canchas, sobre todo en la primera, en donde Longoria López disputó su primer encuentro, en donde derrotó por parciales de 11-3, 11-2 y 11-5 a la guatemalteca Gabriela Martínez, con lo que la defensa del torneo comenzaba, mientras que este sábado supo vencer a Cristina Maya por parciales de 11-2, 11-2 y 11-5 y prácticamente mostrarse contenta. Habla en entrevista la potosina Paula Longoria. El Paula Longoria Experience que se ha vuelto una tradición ya aquí en San Luis. Claro, siempre de alguna manera eres la favorita, me lo he puesto mucho en los últimos años, siempre mi gran objetivo fue llegar a ser la mejor del mundo y bueno, pues jugar en casa es una presión pero también es una motivación, de alguna manera el saber que mucha gente te viene a apoyar, eso de alguna manera me motiva. Sí, claro, pues qué mejor que con este torneo darle promoción a este gran espacio, a estas cuatro canchas, con las mejores condiciones y bueno, empezar a abrir este legado, como lo dije ahorita en mi discurso, de tener jóvenes, niñas y jovencitos también que se interesen por este deporte que le ha dado tanto a San Luis Potosí. Sería la más feliz, yo creo, el poder tener este espacio y poderlo hacer público para toda la gente que pueda tener acceso a estas canchas, yo creo que si no me toca a mí que mi deporte sea olímpico, cuando lo logremos poner ahí, poder decir que de mi escuela salieron los futuros o futuras campeonas olímpicas también. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez.